Oración 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 Mucho antes de que tú nacieras El Padre en sus brazos te tenía Y así te envió a esta tierra a morar Hijo, hija mía, nunca olvides tu valor Tú eres la hija, la hija de Dios Camina, el guida y con honor Trata de entender tu parte en el granal El cerca está y de la mano te guiará Sabíamos que no sería fácil Que nos extraviaríamos sin poder ver Mas por favor recuerda siempre que sola no estás Que Él te ama mucho y a tu hogar te guiará Tú eres la hija, la hija de Dios Camina, el guida y con honor Trata de entender tu parte en el gran plan El cerca está y de la mano te guiará Amén 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 Amén